La semana pasada fue capturada una banda que se dedicaba a distribuir pornografía infantil. Pero, ¿sabe usted de qué manera podría haberse implicado en este tipo de delito sin saberlo? En la siguiente nota se lo comentamos. Tener un teléfono celular con acceso a Internet nos facilita la vida. Podemos conversar con familiares que están fuera del país, realizar pagos o transacciones bancarias, informarnos o simplemente entretenernos. Sin embargo, utilizar mal este pequeño aparato puede ponernos en aprietos con la justicia, ya que a través de él se pueden cometer muchos delitos. Uno de ellos puede ser la posesión y distribución de pornografía infantil. De hecho, la semana pasada, la Fiscalía General de la República informó sobre la captura de tres personas. Se les acusa de integrar una red de distribución de pornografía infantil. En ese sentido, se dio inicio a la investigación acá en El Salvador. Se hicieron varias capturas, producto de esas capturas, se incautaron diferentes dispositivos telefónicos, que al hacer la extracción de la información se les pudo encontrar varios grupos de WhatsApp, de Viber, de personas que comparten y que poseen material pornográfico infantil. Bajo ese contexto, es importante saber qué tanto saben los salvadoreños sobre este delito. La pedofilia para mí es la atracción que tiene un hombre hacia una menor de edad. ¿Sea niño o niña? El género no le hace, va siempre y cuando sea menor de edad sería pedofilia. Por ejemplo, comparten las famosas cadenas que se pasan. Y al final también es lamentable que muchos padres, como confían en los hijos, o no le dan la supervisión adecuada, por ejemplo, que sean menores de 13 años para adelante, que ya pueden incurrir en responsabilidad penal, ¿verdad? Lasimosamente se da y, o a veces también de la misma edad que se toman fotos entre ellos, los menores de edad la comparten con sus novios y demás. Según los expertos en leyes, el solo hecho de poseer este tipo de contenidos en dispositivos celulares puede hacerlo a creedor de un delito. Si, por ejemplo, alguien está comprando ese tipo de contenido o lo está distribuyendo de manera clandestina, porque esa es la única manera de hacerlo, pues evidentemente si alguna persona lo detiene la policía y le encuentra en su teléfono celular, ya sea en su WhatsApp o guardado en sus archivos personales, videos pornográficos con menores de edad, o viendo o teniendo fotografías o audios que se refiere a ese tipo de contenido, pues ahí esta persona tiene en su teléfono en posesión ese tipo de información. En consecuencia, tiene que ser procesado de acuerdo a como lo establece la ley. Hay personas que pueden estar cometiendo inconscientemente este hecho delictivo. Si una persona por broma o por juego, porque tiene ese fetiche o esa desviación sexual de querer tocar o tener relaciones sexuales con menores de edad, pues evidentemente esta persona tiene un problema y tiene que ser tratado y juzgado conforme a la ley. Si este se lo pasa a otros amigos y este amigo entiende qué es lo que le están compartiendo, porque es que no se va a dejar de entender al ver el video, lo que tiene que hacer es eliminarlo automáticamente y pedirle a este amigo que no le esté compartiendo este tipo de información, porque esto es constitutivo de delito. Si se lo llegan a encontrar y lo llegan a vaciar su teléfono, lo pueden procesar por el delito de posesión de pornografía infantil. Cabe señalar que el artículo 173 del Código Penal establece que el que posea material pornográfico en el que se utilice la imagen de personas menores de 18 años, incapaces o deficientes mentales en actividades pornográficas o eróticas, será sancionado con una pena de dos a cuatro años. Con imágenes de Gessiel Palacios, Eduardo Rivas, Noticias Cuatro Visión. Miren, y precisamente queremos hacer énfasis en este artículo del Código Penal, el 173, que habla acerca de este delito. Ahí lo tenemos en pantalla. El que posea material pornográfico en el que se utilice la imagen de personas menores de 18 años, incapaces o deficientes mentales en actividades pornográficas o eróticas, será sancionado con pena de dos a cuatro años. Este es el artículo 173 del Código Penal.